Un caballero en las canchas, Danielson Costa, que aquí se va acercando. Hola Danielson. Muy buenos días. Y me llama diciendo que hay una oportunidad para Costa Rica. Y yo, ¿dónde es esto? No sabía. No ubicabas Costa Rica. No sabía. A tus 19 años no ubicabas Costa Rica. No, no, no. Ahí viene el viejito. Exacto. Ponle entre fuerte al viejito. Exacto. Y vos por dentro ya vas a ver quién es el viejito. Ahí está. Eso. Ahí por ahí dicen que los viejos con el ala mata. Ah, el gallo viejo con el ala mata. Ahí va, ahí va. Eso que a mí me gustó, de que ellos decían, Danielson, no pare bola. Ahí está un montón de gente. No pare bola. Exacto. No pare bola. Aquí usted su hondurema. De verdad, Mauricio. Para mí en Centroamérica todavía es el país que más accesible, económicamente hablando, puedes vivir en Honduras. No. 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 No.